Guía número 1, palanca totalmente cerrada, marcamos la primera línea guía. ¿Listo? Marcamos la primera línea guía. Esto lo hacemos por toda... por todo el cráneo. Primera línea guiada. Guía número 1, palanca cerrada. Guía número 1, palanquita cerrada. Vamos acá. Y empezamos. ¿Listo? Ahí está. Fíjense. Ya tenemos la primera línea guía marcadita, ¿no? Ya tenemos la primera línea guía marcada. Luego lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se van a ir a la guía número 2 y palanca totalmente abierta, marcan otra línea a dos dedos más arriba. Guía número 2. Marcan otra línea, los dedos un poco más arriba. Igualmente, por todo el cráneo. ¿Listo? Por todo el cráneo. Van marcando esa linecita. Bien. Igual como lo hice acá, lo estoy haciendo a este lado. ¿Ok? Igual. Ahí va. Así. ¿Listo? Eso es todo. Ahora, nos vamos a ir y vamos a debilitar esta línea de acá. ¿Con cuál guía? Con la guía número 4, parceros. Guía número 4. Debilitamos esta línea de acá. Palanca totalmente abierta. O sea, abajo debilitamos esa línea. Vamos, la vamos debilitando. Así da. Poco a poco. ¿Listo? Vamos debilitándola poco a poquito. Guía número 4. Palanca totalmente abierta, ¿no? Pongan bien atención. Estamos hablando de un casquete corto. ¿Ok? O sea, de un corte de cabello escolar. Escolar. No sé cómo lo llaman ustedes en su región. O municipio, o lugar, o ciudad, o país. ¿Listo? Vamos ahí. Listo. Bien, si verán, que ahí ya quedó unido este lateral. Ahora, se van a ir a la guía número 2, nuevamente. Y palanca totalmente cerrada, debilitan la línea que dejó la 1. La debilitan. Poco a poco. Se van a ir por toda esa línea. Listo. Ahí quedó. Ahora, se van a ir a la guía número 1, nuevamente. Guía número 1. Y abren la palanca, la abren. Y con las puras esquinas, borran esa línea. La borran, vea. ¿Ok? Borran esa línea. Con estos dientecitos de acá. Uno, dos, tres. Borran esa línea. ¿Listo? Ahí está, vea. Y si se fijan ustedes, ahí va quedando ya lo que es el desvanecido. Ahí va quedando ya lo que es el desvanecido. Con la guía número 1. Que es lo que llaman casquete corto. ¿Listo? Casquete corto. ¿Cómo marcamos este corte? Pues pongan atención. Ahorita lo marcamos. Listo. Ahí está. Vamos marcando. Estos son los cortes más comunes cuando están en la escuela, muchachos. Listo. Ahí está. Ahí va quedando ya lo que es el casquete corto. Casquete corto. ¿Listo? Ahora ustedes lo que van a hacer es que se van a ir a la guía 1.0.5 y palanca abierta hace una 1. Esto lo hacemos para que quite bien el cabello a la parte de abajo. Y con la 1 no se nos quede residuos. ¿Listo? No nos quede residuos. O sea, de cabello largo a la parte de abajo. Ahí está, vea. 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 Poco a poco nos vamos acá. Borrando esa línea. ¿Listo? Vea. Vamos acá. Igual. Vamos borrando. Vamos borrando. Y listo, papá. Vea. Recuerden que con ellos hay que tener mucha paciencia. ¿Por qué? Por esto mismo, vea. Porque se dejan caer, se van para un lado. Ellos hay que tenerles mucha paciencia. ¿Listo? Ahí está, vea. Quitamos aquí el exceso de cabello a la parte de abajo. Y aquí ya nos va quedando lo que es un casquete corto. O sea, corto. No pelón, no calvo, ni nada. Es corto. ¿Listo? O sea, bajito. Un casquete bajito. ¿Ok? Vamos acá. Igual. Yo limpio aquí. ¿Por qué pongo la máquina hacia abajo? Porque a veces los cabellos crecen hacia arriba. ¿Listo? Los cabellos crecen hacia arriba. Y listo, papá. Listo, amigo. Nos queda limpiecito el corte. A lo que ya limpiamos lo que es el corte de cabello. Como tal. Vamos a empezar a marcar. Empezamos a marcar. Es un corte de cabello literalmente muy sencillo. Muchas personas dicen. Ah, pero es que un casquete corto. Casi nadie lo pide hoy en día. Lo que necesitamos aprender a hacer son desvanecidos. No. Todos no son desvanecidos. ¿Listo? Ahora sí. Nos vamos a la trimmer, parceros. Vamos a la trimmer. Marcamos la patillita cuadradita. ¿Ok? Marcamos lo que es aquí el arquito. No se me duerma. El arquito. Ok. Vamos al otro lado. Hacemos lo mismo. Marcamos la patilla. Y el arquito. ¿Listo? Listo, papá. Vamos por detrás de la oreja. Limpiamos. Marcamos cuadradito la parte de atrás. Con cuidado. Cuadradito. ¿Qué cuadradito? ¿Listo? Atrás igual. Que quede cuadradito. Aquí igual. Que quede cuadradito. No tan arriba. Y listo. Toman una pequeña navajita. Y van a rasurar. Van a rasurar el cabello. ¿Qué hacen ustedes? Toman una navajita. La quiebran. Y luego se la ponemos. Ahí está. Ahí está. La ponemos aquí. Y luego aquí. Eso es todo, papá. La dejamos así salidita. Y luego marcamos lo que es la patillita. De arriba. De abajo hacia arriba. De arriba hacia arriba. Y luego de arriba hacia abajo. ¿Ok? Listo, papá. Vamos acá. Limpiamos aquí la patilla. El cuadrito. La parte de atrás. Igual. Y hacemos el cuadrito. A la parte de atrás. Poniendo la máquina. Hacia abajo. Listo. Luego limpiamos. El exceso. De lanitas. Y listo. Vamos acá. Hacemos lo mismo. Igual. De arriba hacia abajo. Y luego. Por detrás de la oreja. Listo. Por detrás de la orejita. Vamos aquí. Igual. Y listo, papá. ¿Ok? Ahora vamos a la parte de arriba. Humedecemos. Y vamos a utilizar lo que es la tijera. Humedecemos la tijera para peinar hacia un ladito. Y eso es un casquete corto, parceros. Esto es un casquete corto. No es necesario de más. Listo. Recuerden que los casquetes cortos van aquí. Tijera larguito, por detrás, por los laterales, por arriba. Y para peinarse de lado. ¿Ok? Listo. Sencillito. Si se fijan, ¿no? Sencillito. Ahora, vamos acá y damos despunte. El despunte se toma primero adelante y luego acá. Y vamos. Vamos hacia atrás. ¿Ok? Hacia atrás. Vamos hacia atrás. ¿Ok? Igual. 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 Hacia atrás. ¿Ok? Vea. Vamos peinando. ¿Ok? Despierta. Vamos. Vamos peinando. Vamos peinando. Te vas a dormir porque te puedes caer de la silla. Ahí está. Vamos peinando. Vamos quitando. Rápido, parceros. Esto es algo. Esto es un corte de cabello rápido. ¿Listo? Vea. Me demoré más organizando la cámara. Listo. Peinamos hacia acá. Hacia ustedes. Y vamos a ver que nos toca trabajar aquí. Con la tijera. ¿Ok? En esta zona de acá. Entonces ponemos la tijerita y vamos despuntando. Vamos despuntando poco a poco. Y listo, papá. ¿Ok? Vamos hacia atrás y hacemos lo mismo. Hacia atrás y hacemos lo mismo. Listo. Vamos al otro lado y hacemos lo mismo. Igual. ¿Ok? Y listo, muchachos. De esa manera nos sale a nosotros lo que es un casquete corto. ¿Ok? Un casquete corto. Fácil, rápido y sencillo. ¿Ok? Eso fue todo. Eso fue todo. Piden y verá como queda. El casquetico corto. ¿Listo, papá? Envío y en directo para que lo analicen, mijo. Ahí está. ¿Ok? No me los bendiga. Los quiero mucho. Y nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao, chao.